¿Sabías que puedes recibir atención médica en el Seguro Social las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Así es. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece un servicio esencial para la comunidad. Las salas de atención médica continua, disponibles en diversas unidades de medicina familiar en Aguascalientes. Este servicio, disponible en las unidades número 6, 7, 8, 9, 10 y 11, se presenta como una solución clave frente a la atención de padecimientos que, sin ser emergencias críticas, requieren atención médica oportuna. La doctora María del Carmen Bonilla Rodríguez destacó la operación del sistema triaje al ingreso de pacientes, que clasifica la gravedad de cada caso mediante códigos de colores. Bueno, el código azul y el código verde son urgencias relativas, es decir, que no ponen en riesgo tu vida. El código amarillo es un código el cual puede convertirse en código rojo, código naranja. Tiene que ser valorado de manera en menos de 30 minutos y en ese lapso determinar si es probable que se realice el envío a segundo nivel de atención. Los hospitales generales de zona número 2, 1 y 3. Este sistema permite priorizar casos y optimizar tiempos de espera, garantizando que aquellos en condiciones críticas reciban la atención requerida sin demoras. Lo que tienen que saber es que cuando tú ingresas a una unidad de medicina familiar, al servicio de atención médica continua, es que te van a otorgar una clasificación en el momento en el que llegues. En el momento en el que llegues, de manera inmediata te tienen que clasificar para clasificar tu enfermedad. El código azul es el que más tiempo puedes llegar a esperar y te estoy hablando, no sé, de una gripa, te estoy hablando de un dolor de muelas, te estoy hablando de un dolor de cabeza. Sin embargo, estos padecimientos, tanto el código azul como el código verde, te digo, son urgencias relativas en las que puedes esperar una determinada cantidad de minutos. La atención médica continua está diseñada para atender incidentes inesperados como accidentes leves, agudización de enfermedades crónicas o síntomas de nueva aparición, que no ameritan la intensidad de recursos de una sala de urgencias. Estas salas están equipadas para ofrecer una primera valoración, estabilización y, de ser necesario, el alta del paciente, permitiendo en muchos casos que el trabajador regrese a sus actividades cotidianas en pocas horas. A diferencia de las urgencias hospitalarias, donde la espera puede ser prolongada debido a la atención de casos críticos, la atención médica continua promete un servicio más ágil para condiciones menos graves. Además, se recomienda para reducir la saturación de las urgencias hospitalarias, donde se estima que el 60% de los casos atendidos diariamente podrían no representar urgencias reales. Un código rojo es atención inmediata. Y los códigos rojos, si por proximidad llegas a trasladarte aquí a la unidad de medicina familiar, te tienen que atender de manera inmediata en menos de tres minutos y tienen que referirte de manera inmediata a los tradicionales de zona, que es el segundo nivel de atención. El Seguro Social también ofrece la opción de unifila en las unidades médicas familiares, donde los pacientes sin cita pueden ser atendidos en el primer consultorio disponible, con tiempos de espera que oscilan entre 15 y 45 minutos. La institución hace hincapié en la importancia de conocer el sistema de clasificación de urgencias, basado en un estándar internacional de triaje, que define los tiempos de atención según la gravedad del caso. Bueno, pues les recomiendo que cuando acudan a la unidad de medicina familiar tengan la precaución de pasar por el servicio de atención médica continua. Están pegados unas pancartas en las cuales se explican los colores y ejemplos de los padecimientos que se clasifican en cada uno de los colores. Es importante que la población conozca este tipo de clasificación para que en caso de que llegue a presentar, no pierdan tiempo y si es necesario que acudan a la unidad de medicina familiar de atención médica continua, acudan. O si es necesario que acudan a los hospitales generales de zona, de igual manera acudan y no pierdan tiempo. Y de esta manera, pues no saturan los servicios de urgencias de los hospitales generales de zona, acudiendo cuando tienen un código azul o verde o un amarillo que se puede atender en unidad de medicina familiar. ¡El heraldo!